Agradezco mucho la visita de ustedes. Bueno, lo tomaremos como lo que se ha estado mencionando en las noticias. Por ejemplo, en el uso del dinero del hospital para la compra corporativa. La cantidad de dinero que nosotros hemos comprado en medicamento es destinado para la compra corporativa de medicamento. Es decir, el hospital está estoqueado todo el año y al igual que todas las universidades ejecutoras. La compra corporativa se hace por todas las universidades ejecutoras como región y el Ministerio de Salud lo hace a nivel nacional. Eso nos da el abastecimiento correcto de medicamentos para nuestros usuarios del CIS. Entonces, la compra corporativa es un hecho que se da todos los años. Es una acción que ayuda a abaratar todos los cuerpos. ¿Cuántos este año? A nosotros nos ha tocado aproximadamente cerca de 800 mil. Y en total creo que ha llegado como a 3 millones en total de compras corporativas. Cada unidad ejecutora tiene una cantidad de cuerpos de usuarios, tiene una cantidad que ha tenido que comprar para el año. ¿Por otro tema del maltrato? Claro, eso está en relación, nosotros, hay una ley que dice que a partir de los 50 años, nosotros podemos optar a no hacer guatias. Entonces, es un derecho. ¿Por qué? Porque ya a esa edad estamos un poco limitados. Todos, no solamente los trabajadores, los médicos también igual, no estamos habilitados. Pero es un hecho opcional de poderlo solicitar. Entonces, se ha malinterpretado eso como que yo tengo más de 50 años, así que yo también estaría en la misma situación. La cuestión es que es un derecho que le da a cada trabajador a pedir y a solicitar ese beneficio. Lo han tomado, lo han tergiversado pensando que nosotros queremos prescindir el personal del 50. Si el hospital, por el tiempo que está, el personal ya, la gran mayoría del personal es antiguo, tenemos más de 50 años casi todos. Entonces, justamente estamos buscando la renovación. No hay absolutamente, no hay ninguna queja, no hay ningún documento de ningún trabajador. Ustedes pueden preguntar a cualquier trabajador que haya sido ofendido, que se le haya dicho esto. Es todo lo contrario, es decir, ¿por qué? Porque, si hablamos de los técnicos, un técnico de 50, 60, 65 años ya no puede hacer lo mismo que cuando tenía 20 o 30. Entonces, ¿cómo lo vamos a someter a trabajos de esa naturaleza? Se le tiene que dar otro tipo de actividades que estén de acuerdo a su edad y a su experiencia y a su capacidad. ¿Cuál es el trasfondo de toda esta denuncia justo cuando se hace el cambio del gobernador? Claro, es querer hacer quedar mal a las administraciones, porque no solamente conmigo, con el hospital regional, con Red Pacífico Sur, Red Pacífico Norte, que en cierto modo, yo también les podría decir algo concreto y preciso, creo que es la primera vez que cuatro directores trabajan en forma conjunta, ¿no? Y cada uno a la función que le corresponde, las redes en la parte preventiva y a nosotros en la parte recuperativa. Y lo que nos ha unido en cierto modo es, ha habido una conjunción de caracteres de los directores que ha hecho que esto se facilite. Y eso lo estamos tratando de transmitir a todos los trabajadores, ¿no? Ahorita nos unen actividades conjuntas. Lo del dengue, estamos trabajando en forma conjunta, yo veo en la parte preventiva y nosotros estamos listos, porque es nuestra obligación como hospitales, tanto el regional como nosotros, a estar expedito para la parte de la civilización. Esta denuncia, director, es de un dirigente, de un sindical que está haciendo. ¿Es que se quiere retirar? ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto interesa? Claro, hay circunstancias en las cuales probablemente en la cuestión personal puede haber sido perjudicado, ha tenido situaciones de petición, de apoyo con algunas personas, pero los parámetros del Ministerio de Salud en los concursos o en los contratos está determinado quiénes son los que deben, no es favoritismo. Acá el hospital necesariamente tiene que prepararse para la posibilidad de tener un nuevo hospital. Cuando tenemos un nuevo hospital no podemos ir si no estamos capacitados, si no estamos preparados. Acá el hospital no podemos ir si no estamos preparados, si no estamos preparados.